Una reapertura ordenada es lo que espera el gobierno para el próximo 24 de agosto. Esto luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el Decreto Ejecutivo número 32. Pese a las críticas, el mandatario aseguró que su gobierno acatará la sentencia y reiteró que seguirán luchando contra la pandemia del COVID-19. Aquí está la legislación. Ya la negoció otro gobierno con otra asamblea legislativa y está vigente. Ellos lo que quieren es que negociemos con Parker, con Norman, con sus jefes. Dale el poder a sus amos. Eso es todo. Porque si el tema fuera legal, aquí está la ley. Aquí está la ley. Artículo 139. En caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, no el judicial, no el… Perdón que lo repita, pero para que les quede claro a los salalivers. El órgano ejecutivo en el ramo de la salud pública, es decir, el Ministerio de Salud, podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional. También dijo que a pesar de recibir constantes críticas y señalamientos, no se van a detener. Más bien, anunció siete medidas para enfrentar la emergencia del nuevo coronavirus. Entre las que están, más de mil camas para pacientes con COVID-19 en el Hospital El Salvador y la red hospitalaria. Toma de muestra de COVID-19 aleatorias en plazas y centros comerciales en los diferentes municipios del país. Entregas de kit de medicamentos domiciliares a pacientes que se identifiquen con la enfermedad. La creación de clúter, es decir, 10 personas con quienes podrán verse entre sí, tomando siempre las medidas de protección. La entrega de paquetes alimentarios. Darles un carnet de inmunidad a pacientes recuperados, el cual tendrá vigencia ocho meses a partir de la fecha de la última prueba PCR. Y por último, la contratación del 100% de personas inmunoconfirmadas. Se les pagará 500 dólares para acompañar la logística de entregas de medicamentos casa por casa. Vamos a contratar al 100% de inmunoconfirmados que así lo deseen. Es decir, obviamente si alguien me dice, no, yo no quiero que me contraten, yo tengo mi empresa o yo soy arquitecto. No, no importa, no es obligación. No hay dictadura en El Salvador. Pero vamos a contratar al 100% de personas que hayan superado el COVID con prueba PCR que lo confirme o con prueba de anticuerpos que se haya hecho para donar. Por ende, si usted ha superado el COVID y quiere ser contratado, va y done plasma. Una buena forma de fomentar la donación de plasma es que lo vamos a contratar. Va a tener un empleo que lo vamos a tener por el resto de la pandemia. Ojalá dure poco, pero si dura más, pues va a tener empleo ese tiempo. En cuanto al manejo del Hospital de El Salvador, manifestó que la primera fase se encuentra en su máxima capacidad. Y la segunda ya está funcionando, por lo que esperan en las próximas semanas finalizar el ambicioso proyecto en salud con la tercera fase. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo